Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de qué alimentos son los que mejoran la síntesis de colágeno. Para poder entender cómo mejorar la alimentación para mejorar nuestra síntesis de colágeno, primero de todo tenemos que saber qué es el colágeno, porque muchas veces esa palabra que está en boca de todos, no sabemos muy bien qué significa. Bueno, el colágeno es una proteína que se produce en nuestro propio cuerpo y que sirve para unir todas las células de nuestro cuerpo, es decir, las células de la piel, las células musculares, las células de los huesos, es decir, es el pegamento, vamos a decir, de nuestras células. A veces nuestra síntesis de colágeno se reduce, disminuye. Esto es más evidente con la edad, es decir, a medida que vamos envejeciendo, es como si nuestra fábrica de colágeno cada vez le costase más producir la cantidad de proteínas de ese colágeno necesario para sujetar nuestras células. Ahí podríamos pensar, ¿cómo lo notamos esto exteriormente? Bueno, pues porque la piel está menos tersa, empiezan a aparecer arrugas, ahí ya estamos con algo que no nos gusta. A nivel articular nos empiezan a doler las rodillas, nos cuesta un poquito más movernos, bueno, hay diferentes síntomas que podemos ir notando que podrían estar ocasionados por una reducción, aunque sea mínima, de esa producción de colágeno. El colágeno lo sintetiza, insisto, nuestro propio cuerpo. Y aquí vamos un poquito a citar así por encima el tema de los suplementos de colágeno que están muy de moda. Hay mucha gente que dice que son inútiles, que no valen para nada, y sin embargo hay personas que sí nos van a decir, profesionales que nos van a decir que sí, que tomemos esos suplementos de colágeno, por ejemplo, si empezamos a tener problemas articulares. Y esta discrepancia va a ser que, ¿no? Porque unos dicen que sí y otros dicen que no. Bueno, si yo tomo un suplemento de colágeno, al igual que los alimentos, que ahora vamos a hablar de ellos, evidentemente mi cuerpo no puede absorber proteínas grandes. Para poder absorber las proteínas, mi sistema digestivo las tiene que romper en trocitos pequeños. Esos trocitos pequeños se llaman aminoácidos. Es decir, es como si yo tengo una pieza así de grande y la tengo que romper para poderla absorber, para podérmela comer. ¿Qué ocurre? Que después mi propio cuerpo coge todos esos trocitos, los vuelve a ensamblar, los vuelve a juntar y forma el colágeno. De manera que si yo le doy a mi cuerpo todas esas piecitas que necesita para hacer el puzzle, conseguiré hacer el puzzle más fácilmente que si no se las doy. Y ese podría ser uno de los beneficios de los suplementos de colágeno, que no son imprescindibles porque si tenemos una buena dieta, todas esas piecitas del puzzle van a llegar a nuestro cuerpo. Pero claro, cuando tenemos un problema de salud asociado a una falta de colágeno, igual si se las damos todas juntas, es más fácil que esa producción de colágeno funcione adecuadamente. Pero eso sí, si yo como colágeno, directamente no voy a absorber el colágeno, sino que voy a absorber esas piecitas que después mi cuerpo las tendrá que utilizar para poder sintetizar, para poder crear esas proteínas, ese colágeno. Bueno, una vez que más o menos creo que estará entendido cómo funciona esa absorción del colágeno, vamos con los alimentos. Porque evidentemente nuestro cuerpo no solo necesita esos aminoácidos para la síntesis de colágeno, necesita también alguna otra sustancia que le puede beneficiar y que pueda acelerar esa formación del colágeno. En primer lugar, los alimentos que se suelen recomendar, evidentemente, son proteicos. ¿Por qué? Porque necesito todos esos aminoácidos para formar esa nueva proteína, ese colágeno. Así que primero tendríamos las carnes como una buena fuente de proteínas. Vale, perfecto. Pero es que además, si quiero mejorar la síntesis de colágeno, podemos elegir carnes gelatinosas. Es decir, aquellas carnes que cuando las cocinamos nos dejan el caldito más gordito y que a veces tienen también entre las fibras como si fuese un poquito de gelatina blandita. Bueno, pues esas carnes gelatinosas son las que más o mejor nos proporcionan esos aminoácidos necesarios para la síntesis de colágeno. Y aquí tendríamos, por ejemplo, el famoso caldo de huesos que también se está poniendo muy de moda y que es muy bueno para la síntesis de colágeno. Porque en esos huesos podemos extraer a través del caldo esos componentes, esos aminoácidos que necesitamos para la síntesis de colágeno. Pero lo mismo que tenemos, carnes gelatinosas, que creo que ya en la cabeza os estaréis haciendo un poquito idea de qué carnes podemos utilizar. Bueno, pues también tenemos los pescados. Los pescados azules especialmente. Si os fijáis y los cocináis, por ejemplo, al horno, os daréis cuenta de que la piel es más gelatinosa. Entre la piel y la carne también tienen parte de esa gelatina. El caldito que sueltan cuando se enfría se queda gelatinoso. Es decir, todas esas sustancias son las que nos están proporcionando esos aminoácidos que necesita nuestro cuerpo para volver a generar ese colágeno. Así que ahí tendríamos principalmente esos dos componentes de la dieta. Por ejemplo, las sopas de pescado, los caldos de pescado hechos también con las espinas y con todas esas partes no nobles del pescado también nos servirían de ayuda. El huevo. El huevo, por ejemplo, es un alimento también perfecto porque nos proporciona, vamos a decir, las proteínas de mejor calidad y además con una digestibilidad prácticamente perfecta. Ojo, cuando nos comemos el huevo entero. Yema y clara. Las proteínas se concentran en la clara, la parte transparente cuando está cruda y sin embargo la yema, la parte amarilla, no tiene apenas proteínas. Pero cuando se juntan, se consumen juntas, la digestibilidad de esas proteínas aumenta exponencialmente. Así que aquellos que tomáis solo tortilla de claras, tener en cuenta que si incluís alguna yema vais a absorber muchísimo mejor esas proteínas, esos aminoácidos que nos proporciona el huevo. Ahí tendríamos también una gran variedad de aminoácidos, es decir, todos los que necesita nuestro cuerpo y en, vamos a decir, las mejores proporciones. Además, nuestro cuerpo necesita vitamina C para sintetizar colágeno, es decir, es como un ayudante que mejora esa síntesis de colágeno. Por lo tanto, tanto hablar de gelatina, de carnes, de pescados y si no tengo vitamina C, pues mi cuerpo igual no puede utilizar todos esos aminoácidos que le estoy dando porque quiero rápido, rápido, más colágeno. Vitamina C la obtenemos, por supuesto, a través de la dieta, no solo a través del consumo de frutas, sino también de verduras. Es decir, una buena combinación de frutas y verduras que nos proporcione suficiente cantidad de vitamina C va a ayudarnos enormemente a mejorar esa síntesis de colágeno. Así que es importantísimo. ¿Qué destacaríamos? Bueno, pues evidentemente dentro de las frutas podríamos destacar los cítricos, el kiwi, las fresas, el melón, como buenas fuentes de vitamina C. Y dentro de las verduras tenemos los pimientos, el brócoli, por ejemplo, que nos proporcionan altas cantidades de vitamina C. ¿Qué ocurre? Que la vitamina C es termolábil. Ya empezamos con parabrejas. Quiere decir que se destruye en parte con el calor. El brócoli lo cocinamos poquito, nos queda perfecto y mantenemos mejor esa vitamina C. Los pimientos, cuando los cocinamos, por ejemplo, en un sofrito, no podemos considerarlos una buena fuente de vitamina C. Pero si los picamos pequeñito, los ponemos en una vinagreta y los utilizamos crudos, por ejemplo, en una ensalada, serían una forma perfecta de mejorar ese aporte de vitamina C y por lo tanto, la síntesis de colágeno. Hay otro alimento que se recomienda mucho para aquellas personas que puedan tener cierta escasez de síntesis de colágeno y además que es fácilmente digerible y me lo he dejado para el final para explicaros un par de cositas extras. Se trata de la gelatina. Esa gelatina que nos encontramos en vasitos de colores en el supermercado, ahí tendríamos ciertas peras a la hora de incluir esa gelatina. Nos viene muy bien porque tiene componentes beneficiosos, pero también tiene otros que nos pueden resultar perjudiciales como podría tener un exceso de azúcar, tiene colorantes, tiene conservantes, es decir, no es igual que si yo incluyo esos alimentos más ricos en gelatina de manera natural. ¿Que puedo preparar mi gelatina en casa? También, por supuesto, es muy fácil de preparar la gelatina, por ejemplo, con un zumo de frutas para darle sabor y de esa manera nos queda mucho más natural. Y aquí ocurre, al igual que cuando se ha hablado de los suplementos, la gelatina nosotros la digerimos, no la vamos a aprovechar tal cual, pero sí le estamos dando a nuestro cuerpo esas piecitas, esos ladrillitos que necesita para producir el colágeno. Cuando quiero construir una casa, ¿qué necesito? Ladrillos. Evidentemente, pues vamos a darle a nuestro cuerpo todos los ladrillos y el material que necesita para esa síntesis de colágeno. Y de esa manera vamos a mejorar, por supuesto, la calidad de nuestra piel, de nuestros huesos, de nuestras articulaciones y nuestra salud en general. Porque ya os he dicho que el colágeno es la proteína más abundante de nuestro cuerpo. Así que espero que este vídeo os haya gustado. por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndonos a todos en los próximos vídeos.